Y los animales ayudan al ecosistema. Perfecto, muy bien, ojo ahí. Entonces, bueno, no tanto que el ecosistema ayude y que los animales ayudan al ecosistema, porque los animales son parte de ese ecosistema, ¿sí? ¿Quiénes son los que interactúan ahí? Los factores como la lluvia, el agua, la humedad, el pH, ¿cierto? Que interactúan con los seres vivos que habitan en ese sitio. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, por favor, vamos a tomar apuntes, ¿listo? ¿Cómo a título se pondría ecosistema? Ecosistema, sí. Espérame un momento, ya les escribo acá. Esteban, ahí quedó ya arreglado lo del primer periodo, ¿listo, Esteban? Bueno, sí, señor. Profe, yo tengo una duda. ¿Ahorita en la reunión no salimos o seguimos en la clase? ¿Usted estaba en el reporte? Pues sí, ahí decía mi nombre. No, 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 no entre, no entre. Usted no, usted no. Ya me iba a hacer. El resto, muchachos, el resto de esa lista, por favor, todos vamos a ingresar, incluido yo. Entonces, los que no ingresan a esa reunión se quedan trabajando, ¿listo? O sea, cancelamos la llamada, pero se quedan trabajando en una actividad que les voy a dejar. Unos dibujitos que tienen que hacer, no es nada complejo. O sea, profe, los que no estén en esa lista no entran a la reunión. No, 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 exclusivamente los que están en la lista, ¿listo? Exclusivamente, a excepción de Esteban, que ahí hubo un pequeño error. Pero el resto de los de la lista sí van a entrar, ¿listo? Ojo ahí. Los otros se quedan completando la actividad que yo les di, ¿listo? O si tienen otros trabajos que adelantar. Bueno, ustedes mirarán cómo aprovechan ese espacio. La idea es que lo aprovechen. A ver, una pestaña acá. Entonces, como dijimos anteriormente, colocaríamos como título, ¿cierto? Pongan la fecha, el día de hoy, 220421. Listo. Y el tema serían los ecosistemas. ¿Listos? Entonces, basados, basados en lo que nos dijo ahorita Britney, entonces podemos decir, ¿sí? O sea, la definición adecuada para definir a un ecosistema es que es un nivel de organización. Primero, es eso. ¿Listo? Recuerden que ya habíamos hablado de los niveles de organización, ¿no? Entonces, individuo, población, comunidad, ecosistemas, biosfera, etc. Entonces, es un nivel de organización. ¿Listo? Eso es lo primero que diríamos. ¿Listo? Es un nivel de organización. ¿Qué pasa con ese nivel de organización? Pues, nos muestra cómo se organiza la materia, ¿cierto? Cómo se relaciona esa materia. ¿Listo? Pero viva. ¿Listo? Entonces, es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad natural. ¿Listo? Ahora, ¿qué compone? ¿Qué compone este sistema, muchachos? Entonces, lo compone varias interacciones, ¿cierto? Entonces, está formada por las interacciones entre los factores teóricos. ¿Listo? ¿Listo? Y factores abióticos. ¿Y cuáles son esos factores abióticos? Entonces, esos factores abióticos son el medio físico. El medio, el espacio, el medio, el espacio, el medio, el espacio, y todas las condiciones que hay en ese espacio. ¿Listo? Es lo que vamos a llamar lo abiótico. Entonces, lo abiótico, los seres vivos, lo abiótico, el medio físico. ¿Listo? Entonces, lo de acá, esos factores abióticos, esos factores bióticos, perdón, ¿sí? En un ecosistema, pues, se forman por las interacciones que existen entre los seres vivos. Entonces, por ejemplo, están las plantas, ¿cierto? Están los vegetales, las plantas, tienen una relación primero, principalmente con los herbívoros, ¿cierto? Una relación en la cual el herbívoro se alimenta de esa planta, obtiene energía, ¿sí? Pero entonces, esos herbívoros tienen una relación, puede ser que también, ya finalmente, aparte de consumir plantas, también consuman insectos, ¿cierto? Entonces, tienen una relación con insectos. Esas relaciones van a considerarse los factores bióticos, ¿sí? Las relaciones existentes o interacciones entre los seres vivos. Entonces, los factores bióticos están constituidos por las interacciones entre los seres vivos. ¿Sus restos? ¿A qué hace referencia cuando decimos sus restos, muchachos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué opinan? ¿Sus restos? ¿Qué puede ser eso? Material fósil, ¿no? Material fósil. Pero, no, ya estamos hablando de fósiles. Recuerden que los fósiles, ustedes hablaron de fósiles y los vieron, los fósiles se forman durante millones y millones de años debajo de la Tierra. Entonces, no podríamos hablar tanto de fósiles. ¿Qué otra cosa consideramos restos? ¿Los huesos de los dinosaurios? No, no, no. ¿Los huesos de los animales, no? Sí, Briner. La materia principal. ¿Se cagó? Porque no pudo... Briner, si tienes activado tu micrófono, Briner. No, pero acá no hay forma de entrar, mano. Briner. No hay forma de entrar acá. Bueno, muchachos, entonces, Britney, ¿qué estabas diciendo? ¿A qué nos referimos con esos restos? Por favor, ¿me repites que estaba acá peleando con mi hermano? ¿A qué se refieren cuando hablamos de los restos? No sé, supongo que como al excremento de los animales, ¿no? Porque algunos ayudan en un proceso que cumple con el ecosistema, ¿no? Perfecto. Como con los porciélagos. Perfecto. A eso nos referimos cuando hablamos de restos, ¿cierto? Entonces, a sustancias que excretan ciertos seres vivos, pero que aportan al ecosistema. Por ejemplo, ¿cierto? Los desechos, la materia fecal de muchos organismos. ¿Para qué sirven? Para abonar el suelo, ¿cierto? Para que sea un suelo nutritivo. La orina. ¿Cierto? La orina tiene grandes cantidades de urea. La urea, ¿qué es? Un fertilizante. ¿Listo? Entonces, esas sustancias de desecho que se excretan, ¿sí? Que para nosotros ya no nos sirven, pero para el suelo o para otros seres vivos, sí. Hay seres vivos que se llaman cropófagos. ¿Listo? Cropófago. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan de la materia fecal de otros. Por ejemplo, hay unos escarabajos. No sé si los hayan visto o escuchado. Escarabajos peloteros. Ellos, a partir de la materia fecal de cierto ser vivo, inician a armar bolitas, 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 bolitas. Y eso lo almacenan, lo guardan, ¿cierto? Y lo usan posteriormente. Entonces, ¿cierto? Ahí podemos encontrar ciertos seres vivos que se alimentan o se benefician de esa materia orgánica. ¿Listo? Que es excretada. Pero no solamente cuando el ser vivo, ¿cierto? Excreta sustancias. A eso se le consideran restos. También cuando él ya está muerto. ¿Sí? Porque cuando él está muerto, ¿será que eso se desaprovecha? ¿Qué pensaría Lady Yurani? ¿Será que cuando un ser vivo, por ejemplo, en una selva se murió un jaguar? ¿Será que en el ecosistema ese jaguar se desaprovecha? ¿La energía? Pues, pues yo lo quería, ¿no, profe? Porque digamos así como, digamos, cuando muere, digamos, un ser vivo, pues otro ser vivo aprovecha eso para comer, ¿no? ¿Y cómo se llaman esos seres vivos que aprovechan eso? Son como unos zorritos o algo así. Es que no me acuerdo el nombre. Los carroñeros. Sí, creo que sí. Los carroñeros. Muy bien. Muy bien, Héctor. No sé cuál fue el otro que habló. No lo escuché. No lo alcancé a ver el nombre. Pero muy bien. Los carroñeros. Y Britney. Britney también. ¿Visto? Britney, Héctor. Y no has visto el otro. Entonces, los carroñeros. A esos animales, animales, ¿cierto? Ojo ahí. A esos animales que se alimentan de seres vivos que ya están en proceso de descomposición, se les considera carroñeros. ¿Listo? Pero ojo, no solamente cuando ustedes van caminando, no sé si han caminado alguna vez, ¿cierto? Por una, por un boda, se van a estar en el campo, ¿cierto? Han caminado entre árboles. Y entonces, cuando ustedes encuentran madera en el piso, madera que ya está, por ejemplo, se cayó una rama, ¿cierto? De un árbol. A esa rama, ¿será que se aprovecha o no se aprovecha? Las hojas que caen de los árboles, por ejemplo, no acá en Colombia, ¿sí? Porque acá en la mayoría de Colombia, las hojas de los árboles están presentes durante todo el día, durante todo el año. Pero si nos vamos a países del norte o del sur, ¿cierto? Que tienen estaciones, las hojas de los árboles caen, ¿cierto? En un periodo que se conoce o en una época del año que se conoce como el otoño. Entonces, esa materia que cae, esas hojas, ¿será que se pierden? ¿Qué pasará con esas hojas? Las hojas no servirán para nada dentro de un ecosistema o dentro de un ecosistema. Las aprovechan el suelo. El suelo, perfecto, Cristian, ¿sí? Esas hojas se inician a descomponer, ¿sí? Y el suelo aprovecha esos nutrientes, ¿cierto? Y vuelve y aumenta su fertilidad para cuando esos árboles necesiten otra vez, ¿cierto? Sacar sus hojas, pues el suelo pueda brindarle los nutrientes para que ese proceso se pueda dar. Pero se les está olvidando nombrar mío a un organismo de esos ecosistemas que se encargan de esa materia, ¿cierto? De esos restos, ¿cómo se llaman? Ya vimos que carroñeros, pues son los animales que se alimentan de otros que ya están muertos. Pero, por ejemplo, a un árbol, ¿cierto? Que cayó en el piso, ¿quién lo descompone? ¿Quién descompone ese árbol? Los anglos y los insectos. Felipe, perfecto, ¿cierto? Y entonces a esos seres vivos los llamamos descomponedores, ¿sí? Descomponedores, aquellos que se encargan de qué? De descomponer, como el nombre lo dice, esa materia que ya está muerta, ¿cierto? De obtener, de sacar nutrientes que el suelo posteriormente los va a aprovechar. Entonces, ojo ahí. Ya vimos interacciones entre seres vivos, ¿cierto? Por ejemplo, interacciones como depredación. Un ser vivo se come a otro. Por ejemplo, interacciones como mutualismo. ¿Alguno se acuerda en qué consistía el mutualismo? Me parece que era una ayuda que venía de parte y parte, ¿no? De parte y parte, muy bien. Como con el tiburón y el pez payaso, ¿te parece? No, el pez payaso no, la remora. Pues es. Llama, sí. Entonces, el tiburón come, deja los desperdicios, ¿cierto? Y la remora por debajo del tiburón llega y también se alimenta de esos desperdicios que deja. Entonces, ¿qué hace? La remora limpia al tiburón de los desperdicios y, aparte, la remora se alimenta, ¿sí ven? Se benefician los dos. Entonces, ahí podemos, en los ecosistemas, vemos una cantidad de interacciones, ¿cierto? Que van a contribuir a que ese ecosistema permanezca en el tiempo y no se acabe. ¿Listo? Bueno. Hay factores bióticos. Listo. Entonces, ahora, recordamos, ¿cierto? Que en esos ecosistemas podemos ver, dentro de un ecosistema encontramos los tres niveles inferiores, ¿cierto? Recordemos los niveles. Entonces, el primero de ellos, individuo. Individuo. Listo. El segundo de ellos, poblaciones. Y el tercero, comunidades. ¿Listo? Pues no las olvidemos. Todos esos niveles los encontramos en un ecosistema. A qué llamamos factores abióticos, ¿sí? A qué llamamos eso de factores abióticos. Entonces, los factores abióticos, como nos dicen acá arriba, pues es el medio físico. Pero ese medio físico lo componen muchas cosas, ¿cierto? Ese medio físico puede ser una montaña. Ese medio físico puede ser un desierto, ¿sí? Entonces, tiene características particulares esos medios físicos. Entonces, los factores abióticos. Abióticos. ¿Listo? Entonces, son condiciones, son condiciones físicas y químicas, o guayín. Entonces, por ejemplo, físicas como la temperatura, químicas como el pH, ¿sí? Yo creo que ustedes en química ya han visto pH. El pH mide la acidez. ¿Qué tan ácido es el suelo? ¿Cierto? Ustedes saben que algunas plantas no pueden crecer en esos suelos. Si el suelo es muy ácido, hay plantas que no crecen. Si el suelo es poco ácido, también pueden haber plantas que no van a crecer. Entonces, todo eso va a determinar la condición del ecosistema, ¿sí? Físicas. Si hace mucho calor, no vamos a encontrar la misma vegetación en un lugar donde hace mucho frío, ¿cierto? Y lo mismo pasa en un lugar donde hace demasiado viento. Los árboles no van a ser iguales en un lugar donde no hace viento. Entonces, todas esas condiciones me modelan y me modifican al ecosistema y a los seres vivos que encontramos allí. ¿Listo? Entonces, digamos en que son condiciones físicas y químicas, ¿listo? del ambiente que afectan, condicionan la vida de los organismos en un lugar eterno. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos factores abióticos? Entonces, tenemos la luz solar, ¿sí? En algunos lugares la luz solar no da de la misma manera que en otros, ¿sí? Porque puede ser que hay una montaña que tape. Los árboles muy altos no dejan pasar la luz al suelo, ¿sí? Entonces, podemos encontrar varias características que la luz solar afecta. También tenemos, entonces, la temperatura, ¿listo? La temperatura, la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica, atmos... Eso, recuerden que la presión atmosférica cambia dependiendo de la altura en la que estemos. Por ejemplo, Bogotá, Soacha, tienen una altura de 2.600, bueno, va cambiando, ¿sí? Pero aproximadamente 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Aquí la presión es menor que la que existe, ¿cierto? La presión que hace la atmósfera es menor que la que podemos encontrar, por ejemplo, a nivel del mar como en Santa Marta, ¿cierto? Santa Marta puede estar a unos 100 metros, 50 metros sobre el nivel del mar. En esos lugares la presión es mayor, ¿listo? Eso condiciona también a los seres vivos que habitan allí. Sí, el agua, el clima, la altitud, el agua, ¿listo? El clima, la altitud, altitud y latitud. Recuerden, las latitudes a qué hacen referencia, entonces las latitudes significan dónde estamos ubicados en el planeta Tierra, en qué parte. Entonces están las latitudes norte, latitudes sur, ¿cierto? Y la línea del ecuador, que es la línea central. Entonces ustedes saben que los del norte y del sur tienen estaciones, los de la línea del ecuador no tienen estaciones. Eso también condiciona a los animales que existen allí. ¿Listo? El suelo, ¿listo? El suelo, la salinidad, la cantidad de sal que puedo encontrar tanto en el suelo, y si es un ecosistema acuático, pues en el agua, ¿listo? Por ejemplo, la cantidad de oxígeno en ecosistemas acuáticos, ¿listo? Existen muchas más, por supuesto, entonces vamos a dejarlas hasta ahí. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, chicos? No, señor. Bueno, por cuestión de tiempo, ya son las y 28, entonces ya tenemos la reunión. Entonces no puedo explicar más tema. ¿Qué vamos a hacer? Los que tienen la reunión, que ya los voy a repetir por si no han visto, ¿cierto? Entonces regálenme en un momento, a ver, grado décimo, se me perdió, acá está. Entonces, Abril, Arisa, Coral, Garzón, Gómez, López, Martínez, Martínez, los dos Martínez, Pamo, Patiño, Patiño no, Rico, Roa, Rocha y Ruiz, ingresamos a la reunión, por favor. El resto, ¿qué va a hacer? Ustedes en su plataforma, cuando ingresan al Classroom, los otros después se adelantan, ¿listo? Los que se quedan sin hacer nada, los que se quedan, los que nos llamé, por favor, van a entrar a la plataforma, al donde dice Ecosistemas, ¿cierto? Al Classroom donde dice Ecosistemas, y hay dos imágenes. Una nos muestra los niveles de organización. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? ¿Ya copiamos esto, muchachos? No, profe, espere, ya me falta un poquito. Ojo, porque ya me tengo que retirar. Tómele pantallazo, tómele pantallazo. ¿Profe? Sí. Profe, lo que pasa es que yo no puedo entrar a la llamada de asistencia porque mi internet estaba muy malo y no me dejó entrar. ¿Con quién hablo? Con Luisa Mateo. Luisa, espérame, ya te cambio eso, ¿listo? Por favor, chicos, tómele pantallazo a esto, tómele pantallazo a esto, para que después lo copien ahorita, o sea, en el tiempo que nos queda ahorita, en la media hora, lo copien. Por favor. ¿Listo? Voy a salir ya. Igual ahí lo dejo abierto por si alguno más tarde me escribe por WhatsApp, yo le puedo enviar la imagen. Espérenme que quería mostrarles acá lo que deben, los que se quedan, los que no llamé, lo que deben hacer. Miren acá, muchachos. Entonces, esto es lo que van a encontrar en su classroom. Una imagen donde se muestran las interacciones en un ecosistema, ¿cierto? Esa imagen la deben hacer. Ojo, no quiero dibujos así detallados, que, uy, profe, me va a demorar todo un día haciendo eso. No, tampoco. Sus dibujos como pueda, ¿sí? Si quiere calcarlos, pues cálquelos, no pasa nada. Y esta imagen donde nos hablan de los niveles de organización, individuos, poblaciones, comunidades, ¿cierto? Y por último, los ecosistemas, ¿sí ven? Entonces, cómo se amplía la escala, cómo ampliamos y también ampliamos como el nivel de complejidad. Cada vez nos volvemos más complejos acá en los ecosistemas. Entonces, porfa, esos dos dibujitos, interacciones y niveles de organización. ¿Listo? No es nada más, muchachos. Hasta luego. Que pasen un excelente día. Y, porfa, los que llamé, los que llamé a la reunión ya, por favor. Ocho y media, ¿listo? A la reunión. Chao, profe, que le vaya bien. Igualmente, juiciosos, juiciosas. Chao, profe. Chao.